Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Bueno, el otro día en el grupo del Xiaomi Mi A1, un grupo que os dejaré en la caja de descripción Un compañero, siento no acordarme de tu nombre, puso una aplicación bastante buena por cierto Que se llama Plugout, ¿vale? Nos va a servir para poner una limitación, o sea un aviso, principalmente es un aviso Para cuando estemos cargando nuestro dispositivo que nos avise si carga por ejemplo al 95%, al 98%, etc Se comenta, se rumorea, bueno esto es como todo, ¿vale? Que si llegas al 10% lo cargas malo, si lo cargas al 90% malo, si lo cargas al 50% malo Nunca sabes cuando cargarlo y ya muchas veces no te entra ganando ni de cargarlo, ¿no? Porque da igual lo que hagas, pero lo que sí me he estado informando es que por ejemplo Si tu terminal llega al 100%, imaginaros que los terminales pues yo que sé, tienen 25 millones de ciclos Y a partir de los 25 millones de ciclos se empieza a desgastar la batería Esto pasa muchísimo en los portátiles y dejas la batería enchufada más al cargador, o sea la pared Va restándole vida Y bueno, yo he estado leyendo y sí que es verdad que bueno, yo esto nunca me lo he creído Pero bueno, pues ya de tanto leer pues imagino que con pruebas y demás que estás leyendo en foros Algo tendrá de cierto y es que por ejemplo si tú llegas al 10% de batería Que yo no suelo llegar al 1 ni al 2, a no ser que esté haciendo pruebas de batería, de ROM y demás Si lo cargas y lo cargas hasta el 100% es como que te comes un ciclo de carga de vida útil de tu dispositivo Vuelvo a poner el ejemplo, imaginaros que tiene 20 ciclos nuestro teléfono Y si dejamos que llegue al 100% se come un ciclo Si llegamos que llegue al 100% se come otro ciclo así Hasta que la batería va durando menos Imaginaros que de fábrica la batería del Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi Dura por ejemplo 8 horas de batería, ¿vale? O sea de pantalla me quiero referir Entonces por ejemplo pues pasan esos 20 ciclos Mañana serán 6, mañana serán 5, después serán 4, etc, etc Y es que nos vamos cubriendo los ciclos de cargas de vida útil Esto pasa por ejemplo, os voy a poner un ejemplo con los teclados Los teclados cuando hacen un teclado, teclado me quiero referir físico de ordenador Tienen 25 millones de pulsaciones y luego pues se van reduciendo Y cuando llegan a lo mejor a 10 pulsaciones, las que les quedan Pues se ve que no tienen la misma presión, no tienen el mismo tacto O sea, todo eso, ¿vale? Entonces para que me entendáis Cuando llegas al 100% te comes un ciclo de carga Entonces esta aplicación lo que va a hacer es darnos un aviso Si lo cargamos, ahora seguramente No sé si tendré un cargador a mano Seguramente sí Os haré la prueba de ver cómo funciona Y para que veáis lo que os estoy comentando Bueno, cuando nos descargamos la aplicación Que se descarga perfectamente en el Play Store Y es totalmente gratuita Le damos donde pone app is off En este caso y se quedaría en app is on ¿Vale? Se quedaría encendida Si le damos a los setting, a los ajustes Le damos los permisos necesarios Y seleccionamos la vibración si queremos Que en mi caso no quiero El ringtone, o sea, el sonido de notificación Que en este caso yo voy a dejar el que viene O por ejemplo, alguno que veamos del sistema Por ejemplo, a ver este cuál es Voy a ponerle voz porque si no No nos vamos a enterar de nada Vale, este por ejemplo, ¿vale? Cuando llega, por ejemplo, al 90% Se va a escuchar el tono que vosotros queráis No pongáis un tono de una canción de 7 minutos Porque os vais a volver loco ¿Vale? Entonces, por ejemplo, este Ahora, si queremos que este sonido Se vuelva a modo bucle Cosa que no recomiendo Porque te vuelves loco Luego lo podemos ver si queréis Va a entrar en modo bucle El tironín, 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 tironín Hasta que lo quites Eso es una locura O sea, te vas a volver loco Yo recomiendo no hacerlo Pero si una persona pone un tono más suavito Y quiere ponerlo, pues estupendo Esto si quiere que suene en modo silencioso A elección de cada uno, ¿vale? Y después, en las opciones avanzadas Yo lo tengo puesto al 90% Lo podemos poner al 95% Incluso al 97% Que no llegue al ciclo al 100% Y ahora os voy a explicar cómo funciona Bien, yo tengo Lo tengo puesto al 70% O sea, tengo mi batería al 70% Lo voy a poner al 70% No sé si me va a llevar un file Haciendo ahora la prueba Pero os voy a hacer un ejemplo Para ver cómo funciona Voy a poner el cargador Porque no estaba ni preparado El tema del cargador Vale Como juego el cargador Voy a quitar este que ya tenía puesto aquí Vale Lo conecto Y lo traigo Vale, ahora lo que os comento, ¿vale? Si yo lo conecto Imagino que saldrá el sonido O espero Que salga el sonido Lo que no sé si será No sé si sonará Porque como tengo el... Ah, mira, ahora ¿Vale? Entonces, imaginaros que estáis, por ejemplo Yo qué sé, jugando a la Play Estáis, yo qué sé, en el salón Lo que sea Y queréis que simplemente Llegue al 90% Pues cogemos y lo ponemos Al 90% Y le cambiamos el sonido Si lo ponemos en modo bucle Vais a verlo ahora Se vuelve loco, ¿vale? Si desconectamos Ya deja de sonar La aplicación está muy bien Ya os digo Para no comernos los ciclos Útil de la... De la batería O sea, los ciclos de vida Que tiene Sí, yo no sé en cuánto estará En un terminal Pues como el Mi A1 O en un Android normal De toda la vida No sé cuánto llevará Pero si podemos Asegurarnos Y hacer eso Pues mira, tampoco cuesta nada No hace falta que llegue al 100% Yo cuando llegue al 100% Es cuando quiero Calibrar la batería O sea, dejo que se apague totalmente La batería Lo vuelvo a cargar al 100% Estando apagado Y luego le doy unos 10 minutos más Y listo, ¿vale? Y así la calibro Pero si quiero No comerme los ciclos Pues lo que suelo hacer es esto Es ponerlo al 98% 97% Y así evito El comerme la vida útil Del terminal Así que bueno Es mi consejo ¿Vale? Esto podéis tomarlo así Ya no Pero ya os digo Que a día de hoy Tenéis Los más claros ejemplos De los teclados Los más claros ejemplos De las baterías De un portátil Etcétera, etcétera Y si podemos evitar nuestras cositas Porque crees que el Mi A1 Te va a durar O quieres que te dure Dos, tres añitos Pues bueno Con trimás Puedes hacerlo mejor Así te ahorras Tener que abrir el terminal Ir despegando Y abriéndole a la carcasa Y quitando la batería Si no tienes ni idea de hacerlo Y si te puedes evitar esto Pues mira A correr Y ya lo tenemos todo hecho Así que bueno Es mi consejo Os lo dejo aquí Porque esta aplicación Tampoco la tenía subida en el canal No suelo repetir aplicaciones O de momento creo que no tengo Ninguna repetida Y son cositas interesantes Que si bueno Si nos puede ayudar En la batería De nuestro terminal Pues bienvenido sea Así que nada chicos Como siempre digo Si eres nuevo en el canal Suscríbete Mira todos los vídeos Que tengo sobre el Xiaomi Mi A1 Que son muchísimos Si ya estás suscrito Dale a like Compártelo Y bueno pues Poco más Que deciros Así que espero que os haya gustado el vídeo Dale a like Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima